La influenza, los procesos gripales, virus, adenovirus, virus insitial es lo que está aumentando ya. Entonces, el proceso respiratorio ustedes van a ver que va a comenzar a aumentar y lo que la población ahora sí tiene que ayudarnos con la vacunación. La vacuna está disponible en los diferentes centros de vacunación, en las redes públicas son gratis y la población envejeciente y también con riesgo de enfermedad respiratoria también debe accesar a estos tipos de servicios. Sobre los casos de dengue, el ministro de Salud asegura que están disminuyendo pero que las autoridades continúan con la intervención en los sectores más vulnerables para prevenir la enfermedad ocasionada por la picadura de un mosquito.